Estuvimos reunidos con él, viendo asuntos de seguridad. Me instruyó para que viera a dar una vuelta a Veracruz, al sur, para ver cómo está funcionando esta operación que empezamos desde el día 22. Yo lo que hasta ahorita he podido constatar es que ha tenido efectos positivos a partir de que se ha inhibido el delito. Pero no es suficiente con eso. Necesitamos seguir trabajando, haciendo inteligencia, y con lo que a ustedes les corresponde, pues estar aquí y darle esa certeza, esa certidumbre a la sociedad de que aquí estamos con ellos. Hay una buena y excelente coordinación con el gobierno del Estado para que conjuntamente con las maras podamos seguir sirviéndole a la sociedad veracruzana. Ellos confían en nosotros, tienen esperanza en nosotros. Uno habrá que trabajar, habrá que concertarse, concentrarse para su trabajo.